¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind The Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Dream Machine. Estamos en el capítulo 4 del juego y tenemos que dormir a la vecina para poderle quitar también de su... Es que no sé, en teoría esto ya está, yo no sé, le voy a echar agua por si acaso, haberle hecho agua. No entiendo esto. Si es que a lo mejor ya está esto, simplemente, a ver, yo aquí tengo el sleeping, se lo he hecho al té. Ahora le echo, coge el agua, le echo el agua a la tetera, ¿vale? Y me llevo la tetera. No sé, lo mismo hay que esperar un poquito a que se haga o algo así. Bueno, yo me vengo a hablar con ellos. Otro ratito. Venga. ¿De qué queremos hablar? ¿De qué está muerto? Pues, ¿ha muerto? ¿Quieres decir que está borracho en el trabajo? En nuestro día lo llamábamos... ¿Cómo podría decir esto? ¿Cadavear? En mis días lo llamamos... No, no está muerto, está de verdad muerto. Nunca duran, ¿no? También tuve un casero que murió una vez. ¿Qué manera de reaccionar a la muerte de alguien? Es decir, que... Nunca me duran los caseros, se me mueren siempre. Era viejo y... No estaba... Por allí cuando... Cuando lo hizo, pero aparentemente se dispara a sí mismo a mitad del patio. Muy bien. No me jodas. Que usó un calibre muy fino de tipo como para matar pajaritos y que entonces le llevó una semana a morirse. No sé qué es el 4, pero que tuvieron que hacer guardia en turnos para que no quitase el 4 de su brazo. ¿Qué es el 4? No entiendo nada. Eso es horrible. Qué gente más brutamente extraña. En ese caso creo que era la única opción válida. ¿Vale? Lo sentimos. ¿Qué quieres que te contemos? Madre de Dios. No os voy a decir. Podría tener un... Podría tener un... Sí. Pero no puedo oír que se esté... Conciente... El agua... Se esté... Me vendría bien ante a mis viejos... Amigos. ¿Está o no está, muchacha? Sí está. ¿Está o no? ¿Vale? Que son sus amigos y que podemos venir en cualquier momento si nos sentimos solos. ¿Pero vais a beber el té o no? Es que no entiendo nada. Creo que va a tomar si me ha llevado yo todo. ¿Y la tetera? I don't think I dig will be a presidia. Esta es la... Manging through her kitchen. Ya no. Si no le quiero toquetear... Mira, ya está aquí el teapot. Y el tipo de este ya tiene el somnífero. Solo tengo que esperar a que se lo tomen. Creo que el té está... Sí, creo que no deberíamos dejar que se enfríe el té otra vez. Mira, se lo van a tomar por fin. Vamos. Es otro tipo. Del que hemos tomado otras veces. No, debería ser el mismo. Pero sin embargo... No sé, tiene un poquito... Un poquito a lo mejor sabor a tiza. El retrogusto es un poquito de sabor a tiza. No me encuentro bien. Creo que voy a patapú. Papúfete. Vale. Yo el receiver... A ella se lo pongo con el casco ya puesto. Porque soy así de super chachi. Y nos metemos ya en el sueño de la vecina. Y esta fue una de las cosas que más me gustó. Esto me suena extrañamente familiar. ¿Todavía estoy en su apartamento? ¿Y dónde está el tentáculo? Debería encontrar a Ellie. Ella será capaz de ayudarme aquí. Vale. Muy bien. Esto es lo que quería. Aquí hay un vacío. Y aquí hay fotos. Y esto es súper divertido. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí tenemos un puzzle que son fotos. Esta es esta habitación. Y esta es otra. Entonces, si yo hago así... Estáis viendo la que... Que se están liando cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner... Esta ahí. Y esta aquí. ¿Y qué pasa? Que... ¡Oh! Ha aparecido aquí la cocina. O sea que, según pones aquí los cuadros... Por cierto... Ah, esto es para dejar el sueño. No. No quiero dejar el sueño. Según pones los cuadros, pues... Aquí pasan las... Que hay cosas. Por ejemplo, aquí tenemos otra foto. ¿Vale? Pues... Muy bien. Tenemos la cocina, pero tiene un agujero al vacío de por medio. Bueno, lo mismo ahora podemos hacer algo con la nueva foto. Vamos a venirnos aquí. Y vamos a ver... La puedo mirar, la foto, ¿eh? Además. Esto es como un hall, pero le falta un trozo a la fotita. Las fotos no están enteras. Pero siempre puedo coger... Llevarme por ahora a la cocina a otro lado. Y así podría salir a la nueva habitación. Siempre es conectar esta con otras habitaciones. ¿Veis que no encajan bien? Pero bueno, yo puedo entrar aquí a la nueva habitación. Vale. No puedo llegar hasta allí. Vale. Aquí hay una nueva habitación. Pero claro, es el vacío. No hay nada allí. Así que no puedo hacer nada. Y aquí no parece que haya nada más que hacer. Bueno. Vamos a ver qué más puedo hacer. ¿Qué se nos ocurre? Aquí tengo una puerta arriba. Podría poner esto de tal manera... Que conectarse con otra habitación. Pero no tengo ninguna habitación con una puerta a otro lado. Y... ¿A quién la cocina mejor puede...? Bueno. De entrada voy a coger todos los cuadros y los voy a examinar bien. Uno a uno. Vale. No tiene nada este, ¿no? Vale. Es un poco extraño como para hacer directamente esto. Pero ya entenderéis por qué. Vale. Este es el que habíamos mirado antes. Tampoco tiene nada. Y este... No tiene nada tampoco. Bueno. Y si os fijáis, el corte del vacío es en el mismo sitio que en el cuadro. No hay nada por ahí, ¿no? Aquí está la tabla para dejar el sueño. Aquí hay un timbre que no nada. Bueno. Pues nada. Vamos a ver qué conseguimos hacer. Si se me ocurre algo. Esa está clara. Voy a volver a la cocina. Y voy a poner esto aquí. No sé si podría entrar otra vez por aquí. O sea, ya aquí ahora tengo la cocina. Por aquí debería estar el otro. Porque claro, no tengo la puerta hacia el otro lado. Por aquí puedo hacer algo la tostadora. Algún cajón. No hay nada. No hay nada. No hay nada de la de una. No hay nada de la de dos. Hay algo en la puerta de eso. Pero no puedo llegar. Pero aquí hay una puerta. A ver si pienso cómo hacerlo. Si que hay una puerta en la cocina. Entonces. Está enganchada de aquí a aquí. Pero si yo entrara de aquí. Mira. Si yo entro en lugar de a la cocina. Entro. Aquí. Y ahora entro en la cocina. Entro por el lado del frigorífico. Y así ya podría llegar a la otra mitad. Eso es. ¿Y qué hay aquí? Un trozo de foto. Muy bien. Pues con eso a lo mejor puedo completar. Este triángulo que parece. Del de la cocina. Y puedo atravesar la cocina. Para ver qué hay en esa puerta. O yo qué sé. Algo de ese estilo. Vamos viendo que es muy curioso poder jugar con las habitaciones. Y con las fotos. Entonces. Vamos a intentar. Eso es. Perfecto. Y ahora cómo monto yo esto. Seguramente me compense hacer esto así. Y poner esto ahí abajo. Bueno. Algo así. Vale. Ahora tengo una cocina entera. ¿Qué hay por aquí en el medio? Mira otra foto. Sí. Que el hueco se ha rellenado. Cogemos un retrato de un señor. Hay algo más que hacer por aquí. ¿No? Y si entro por aquí. ¿Entro por la otra mitad? No. Entro por este lado. Aquí hay vacío. Y a este lado no puedo llegar. Bueno. Vamos a volver a la habitación de los cuadros. A ver si con la foto que hemos hecho. Que hemos cogido de aquí. Conseguimos hacer algo. A ver. Bueno. Vamos a ver. Que podría. Bueno. Es la foto de un hombre joven. Y que lo mismo. Si. Me puedo quedar la foto. Vale. Y me tiro el marco a tomar por culo. Muy bien. ¿Y si ahora coloco al hombre en algún lado como la cocina? Aquí tenemos un hombre. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué es un susurro tan extraño? Pues aquí no me sirve mucho. Debo estar soñando despierto otra vez. Dice. Vamos a ir probando al señor en diferentes habitaciones. A ver si en alguna consigo que pase algo. Que esto se ha quedado. No me jodas. Que esto se ha quedado. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Lo estáis viendo. Es un problema que le pasa a veces a este juego. Que es que se queda completamente pillado. Así que lo que voy a hacer es. Volver a cargar la partida. Me tocará. ¡Oh! Se ha resuelto el solo. ¡Oh! Se ha vuelto loquísimo. ¿Estáis viendo esto? Está bailando breakdance el casco de realidad virtual en la cabeza. Dentro del mundo de la realidad virtual. Acabamos de romper los universos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo baila? Dale tope. Bueno. Está clarísimo que el juego ha cascado. Es un problema que tiene muchas veces. Bueno. Está ya esto volviéndose loco por todos los lados. No he tocado nada. Y el problema. Este problema. En fin. No es la primera vez que me pasa. Ya me ha pasado incluso durante el Glen Pill. Y la primera vez que juego. Es una pena que tenga estos temas el juego. Porque el juego en sí mola muchísimo. Podrían hacer una versión del juego. Que funcionase con otro sistema. Que no fuera Flash o alguna historia. Para que no tuviera tantos problemas de este tipo. Porque el juego me encanta. Bueno. Eso. Voy a hacer cargo de la partida. Espero que desde el último auto guardado. No sea mucho lo que tengo que rehacer. Y una vez que volvamos a estar. En el mismo sitio. En palmo el vídeo. ¿Vale? Venga. Hasta ahora nos vemos. Bueno. Pues ya estamos aquí. No veáis el petadón. Que petadón ha sido. Porque me ha borrado todas las partidas. Ni Steam Cloud. Ni cojones. Los archivos vacíos. Las carpetas vacías. Me he intentado bajar una partida. He encontrado foros de gente con líos. Y les decían que pegaran. Porque las partidas se guardan en texto plano. Y que cambiando algunas variables y tal. Les arreglaban sus problemas. De que se hubieran quedado encajados. O algún tema. He intentado hacerme un archivo con eso. Me ha cargado la partida. Estaba aquí. Pero había más cuadros. Estaba un poco más adelante. He intentado borrar ciertas cosas. En que he conseguido quitar los cuadros. Y las cosas. Para no tener tanto más de lo que me había pasado. Pero entonces tampoco estaban donde tenían que estar. Así que complicado. Complicado todo. Y al final lo que he hecho es. Volver a empezar el capítulo. Volver a hacer todo el rollo de las pastillas. Los pétalos. Dormir hasta la gente volver a entrar. Y aquí estoy otra vez. Y esperemos que no haya más problemas. Venga. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos intentando meter a este señor. En alguna habitación. A ver si pasaba algo. Porque es lo único que. Aquí está este señor. Dice algo. Hola señor. He oído un ruido. Debe ser el eco del ruido de la calle. Ojalá tuviera una mejor voz para cantar. Porque hubiera sonar música. Parece que va a llover. Pues parece que no me sirve de mucho. Voy a intentar en este otro. La verdad es que no me acuerdo exactamente cómo se resolvía este puzzle. O sea, yo iba dando vueltas a las cosas. Mira, aquí está. Mirando una fotografía. Entonces a lo mejor me la puedo llevar. Hola señor. Na, na, na. Ruidos. Vale. Ahora ya tenemos una foto más. Pues había que ponerle ahí para que le estuviera mirando una foto. Y así aparecía esa foto. Vale. Seguimos. Sé que hay que darle muchas vueltas a los cuadros y fotos y tal. Pero a ver. Voy a mirar la foto primero. A ver qué es. Es el dormitorio. Vale. El dormitorio en esta casa. Yo los voy colocando como se supone que son en la casa. Si veo luego que hay problemas en... De algún tipo. Que no llegamos a una puerta o algo. Ya me lo pienso y les doy unas vueltecillas. Pero ahora mismo... Bueno, a este señor le he dejado aquí. Ahí está. Lo mismo luego lo tengo que meter a la habitación para que pase algo. Pero bueno, a ver qué me encuentro en la habitación. Aquí hay otra foto. A ver. Ah, esta es la vieja, pero de joven. Vale. Vamos a sacarla también. Tiramos el marco. Y ahora tenemos otra foto. Bueno. Vemos que... Al menos son creyentes. Si tienen una cruz encima de la cama. Un poco horteras también. Según me parece. Pero eso lo he hecho bajito. Y vamos a ver qué podemos hacer con la foto de esta señora también. A lo mejor si ponemos a los dos juntos en algunas habitaciones. Pues empiezan a hablar o hay diferentes cosas. Vamos a hacer pruebas. Por ejemplo. ¿Qué pasa si os pongo aquí a los dos? Uno en cada quirita. Ah, mira. Ha aparecido una mesa y todo. ¿Quién da un juego de café a...? Lo sé, pero... Nunca para una vez que ha empezado. ¿Están hablando de la suegra? Bueno, ya fregaré los platos después. Bueno, pues están a los... Se han gordado un poco. Están a lo suyo. Vamos a ir mirando. A ver qué tal la nueva. A ver si encontramos alguna otra foto. Alguna historia de ese estilo. Para poder seguir avanzando. Dolor es la manera que tiene Dios de decirnos que deberíamos estarlo disfrutando menos. Solo es un pecado si lo disfrutamos. Me he quedado... Me estoy quedando a cuadros. Si lo hacemos bien, solo necesitaremos hacerlo una vez. Dame en el hombro si no... Si el dolor se... Resulta ser... Que no lo soportas. Un... Un hijo es todo lo que quiero. Vete. No puedes ver que esto es un momento sagrado entre una mujer... Entre una mujer y un... Un marido. Pero es que yo quiero esta foto. ¿Cómo puedo hacer para que esté la foto y que me dejen pasar? Que no estén... Que no estén... No sé. Haciendo un hijo. De forma pecaminosa, según ellos. A ver cómo lo hacen sin que sean pecados. Ay, qué tonterías. Vamos a ver. Me llevo al señor y llevo solo a la chica. O sea... Es que la vieja... Mi vecino... Es que la situación es muy fuerte. Estoy viendo... Cómo la vieja de al lado... Cuando era joven... Se follaba a su marido. Ahora difunto marido. Y estaba toda preocupada. ¿Eres tú, Edi? ¿Qué ha hecho ese ruido? ¿Pero por qué no puedo hablar con ellos? ¿Qué ha hecho ese ruido? Que es como que alguien estuviera susurrando y tal. Si me acerco tampoco... No, que no. Pues así tampoco. Voy a intentar poner solo al señor en la habitación. A ver si... Es que me gustaría coger esa foto... Pero no sé cómo hacerlo. Vamos a ver. Señor dentro. No. Cuadro entero fuera no. Solo quiero quitar a esta señora. Me gusta mucho. Me pareció muy original esto de poder mover las habitaciones de una casa. Ponerlas a tu gusto para que encajen unas puertas con otras. Y así a ver cómo resuelves el problema de llegar hasta un cierto sitio y ir avanzando. Necesito mis ocho horas. Ya, pero es que así no hay... Hola señor. He oído un ruido. Joder. No hay manera. Pues ahí no. Voy a ir poniéndoles a los dos en diferentes habitaciones a ver si conseguimos algo. Vamos a ver qué pasaría si pongo a este señor aquí y a esta señora también aquí. Le estoy haciendo un poco a fuerza bruta. Probando todas las combinaciones. Realmente no es algo intuitivo como puede ser otra cosa de... Ah, coloco esto arriba, abajo y así llego a esta habitación y... Cuando lo tienes me colocó ya sabes... ¡Mira! Conseguiremos pasar sobre ello. No te preocupes. Me están haciendo de puente. Ahora puedo usar el teléfono, por ejemplo. Pues a Mr. Morton. Pero no me la respondería. Además estoy dentro de un sueño. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pues nada. Una música así. Está cerrado. Ya. O sea que si hubiera algo allí... Si hubiera algo allí, si tuviera otra habitación, podría hacer eso. Les pongo ahí los dos de puente y podría llegar hasta el otro lado. Eso me vendrá bien después, pero ahora mismo no me sirve de mucho. Creo que lo único que no pruebo es ponerles a los dos en la cocina. Mira, un cuadro. Estoy seguro de que eso no estaba ahí antes, ¿no? No, ya te la aseguro yo. No sé qué les pasa, pero no parecían muy contentos tampoco. A ver qué foto es. El cuarto de baño. Vale. El cuarto de baño, según el diseño original de la casa, debería estar aquí. Pero la puerta está así, entonces... Ahora mismo, como me faltan otras habitaciones para poder llegar al baño, tendría que montarlo... ¡Uy! Se ha quedado pillado. Ya estamos con las tonterías. A ver... Vuelve. Bathroom. Aquí. Podría llegar desde aquí, si pongo la habitación en la que estoy... Ya estamos. Ay. Living. Venga. Aquí, entonces, por aquí entra esta puerta y por aquí podría entrar al baño y a ver qué tenemos en el baño. A ver si hay otro cuadro... ¿Pongo las fotos de ellos o qué? Tócate los cojones. Aquí tenemos a la suegra. Ahora vamos a ver qué hacemos con la suegra. Pero, ¿quién tiene tumbas en su baño? En un piso. Que ni siquiera hay tierra. Es que es súper extraño. ¿O no parece que haya nada más? Aquí hay un árbol que podría ser el tentáculo del sueño, no sé. Vamos a ver. Aquí hay un osito. Podemos hablar con él. Hola. ¿Quién eres? Es que no sé qué voz pone a Leonoso. Vamos a intentarlo. ¿Eres mi dueño? Me dijeron que le esperase aquí. Pero estás despegando mucho tiempo ahora. No, no soy tu dueño. ¿Me conoces? ¿Cómo es su nombre? Me temo que no lo sé. Nunca me lo dijeron. ¿Ellos? O sea, nunca me lo dijeron. La joven pareja que me puso aquí. Ellos vienen de vez en cuando. Supongo que para hacerme compañía. Parecen bastante majos. ¿Le podrías decir a mi dueño dónde estoy si le encuentras? Claro. Dile que no se preocupe. Le estaré esperando aquí. Hola. ¿Quién eres? ¿Eres mi dueño? Me dijeron que le esperan aquí. Estaba esperando mucho tiempo hasta ahora. Sí, soy tu dueño. Oh, estoy tan contento de haberte conocido al final. ¿Quieres escuchar mi canción ahora? Me dijeron que la tocase cuando... Me dijeron que la tocase para ti cuando la quisieras oír. ¿La quieres oír ahora? He estado practicando mucho. Claro. ¿De verdad? ¿De verdad la quieres oír? Claro. ¡Oh! Pensaba que este día nunca llegaría. Esto me hace tan feliz. No te... No te... No te enfadarás si me equivoco en una nota o dos, ¿no? No. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Entonces la tocaré para ti. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Oh, no! Se me ha olvidado... Darme cuerda, no sé muy bien... Vamos a suponer que es darme cuerda, por contexto. ¡Soy un idiota! No te preocupes. Es bonito que estés intentando hacerme sentir mejor. Sé que soy un asco. Ni siquiera puedo ayudarme. Bueno, estoy seguro de que lo harás bien. Bueno, entonces vamos allá. Pero no escuches el siguiente trocito. No es una parte de la canción. Vamos allá. Ahora estoy listo para tocarte la... Bueno, ojo de que más suena. Ah, bueno, es la típica nana. Bueno, me piro. No quiere... No te ha gustado. Es una pena. He estado practicando tanto. Creo que no soy muy bueno. Pero no me rindo. Me... Seguiré practicando hasta que te guste. Qué penica de oso. Bueno, teniendo en cuenta que aquí hay una tumba grande y había una foto de la abuela. Que aquí hay una tumba pequeña con un osito que no le dicen quién es su dueño. Le dicen que le espere aquí. Tiene pinta de que esta gente al final consiguió tener un bebé y se les murió. O a lo mejor tuvieron un aborto o alguna cosa de este estilo. Y por eso está esto aquí en representación de esas pérdidas que ha habido durante su vida. En todo caso, ahora tenemos la foto de la abuela y a ver si con la foto de la abuela en algún lado conseguimos... Oye, ¿no sería muy divertido? Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Es que lo tengo que hacer. Vamos a poner el baño ahí. Vamos a poner esto a... No, esto estaba bien aquí. A poner esto aquí. A poner la cocina. Vamos a poner esto y vamos a poner a esta gente otra vez a follar. Y les vamos a meter también a la abuela. A ver si se atreven a follar delante de la abuela. En fin... Es fuerte. Y es fuerte la manera de presentarlo. Es bastante cruda. Mira cómo les está la abuela mirando. ¡Qué he hecho mal! Pues señora, usted también tuvo que hacer esto para tener hijos. A ver qué va a pasar aquí. Bueno, gracias a la abuela me han dejado coger esa fotografía. A ver qué es. Pues ponía fotografía de la casa. Pero de la casa, ¿qué? Ah, una especie de porchecito. Bueno, pues eso lo puedo poner aquí en el hueco que queda. Vale, lo ponemos aquí en el huequecito. Pongo a estos dos aquí para volverme a hacer de puente y ahora lo mismo esta puerta me deja salir afuera. Vamos a mirarlo. Bueno, aquí están los dos. No, no, me gusta. Ah, pero está cerrada. Sabría que me gustaría. Pues entonces tengo que jugar más con la abuela. Hay que... ver dónde la ponemos a la abuela también. O hablar solo con ella o algo, no sé. Si pongo aquí también a la abuela, ¿qué pasa? Les puedo poner a los tres en el baño a ver qué... Sería muy raro que estuviera la abuela en el baño con su propia tumba. Bueno, hay muchas posibilidades. Mira, están los dos. Ah, mira, está la puerta abierta porque está aquí la señora que viene como de visita entonces me ha dejado la puerta abierta. Y creo que esto va a ser el final porque aquí está el backyard, el patio trasero. Y aquí lo que tenemos es... Fijaos. Esto es el tentáculo y está hecho forma de la abuela más o menos. Y esto parece que es Eddie la versión consciente de Eddie ahora mismo. Y lo bonito que está este árbol aquí fotografiado los girasoles aquí en... No sé. Me encanta. Me encanta esta parte y tal. Y como ya me lo sé, me sé que me voy a poner a hablar un ratito largo con Eddie. Y tal. Tampoco queda mucho, ¿eh? No sé si me va a dar para un capítulo cortito, 10 minutitos, 15, para el próximo día. Pero lo mismo, hoy se me quedaba muy largo tocar hablar bastante. Entonces, sí que lo voy a dejar para un capítulo más porque además, este capítulo lo hemos hecho bastante rápido. Lo mismo, también pruebo combinaciones de esas. Antes de venir aquí e intentar hablar con ella y acabar con el tentáculo y acabar con el capítulo, hago una combinación de las que me he quedado con ganas como ponerlos mirando las tumbas, poner a la abuela mirando su propia tumba a ver si pasa algo. Un par de combinaciones de esas. Poner a la abuela, yo que sé, en la cocina, a ver si hace un buen pastel, yo que sé. Ese tipo de cosas los voy a hacer un par de combinaciones el próximo día. Hablamos con Eddie y vemos qué pasa con su vida y si desconectamos el tentáculo y terminamos ya. Yo creo que el próximo día seguro que acabamos el capítulo 4 de The Dream Machine. Vale. Espero que os esté gustando a pesar de los errores. Bueno, que la verdad es que los errores no los sufrís tantos como yo, que me ha tocado pegarme con ellos o la sufrir. Para vosotros es un cortecito en el vídeo. Pero bueno, el juego merece mucho la pena a pesar de todas esas mierdas que tocas comernos, esos errores y esas pérdidas de Dios. Pero el juego mola mucho. Nos vemos en Mindy Game. Hasta pronto. Creo que no es la primera gente que ve ningún portal. ¡Otra gente! ¡Anda, no hay gente! ¡Existen!